Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba Punto Market.cl presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. 12 con 30 minutos exactos. Estamos iniciando nuestra edición central de Noticias en Radio 45 Sur, que ustedes pueden escuchar, si así lo tienen a bien, en la retransmisión que hacemos también a través de Radio Paraíso en el 90.9 de la frecuencia modulada. Vamos de inmediato a revisar noticias del ámbito policial. Ayer, pasadas las 13.30 horas, se dio a conocer el veredicto condenatorio en contra de una mujer imputada por el delito de homicidio. El juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique, Mario Reyes Tromer, dio cuenta de este veredicto, cuya sentencia será dada a conocer este viernes. Conforme a lo previsto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, producido el debate de rigor en esta causa y concluida la pertinente deliberación privada, estos jueces hemos resuelto lo que sigue por decisión unánime. Condenar a Patricia Magali Almonacica Lindo como autora ejecutora de un delito consumado de homicidio simple en perjuicio de la víctima, José Ramón Leue Chioquemán, ilícito previsto y sonciado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, ejecutado con fecha 22 de mayo de 2017 en la comuna de Puerto Vicente, desde que la prueba de cargo del Ministerio Público fue suficiente para acreditar tanto la ocurrencia del hecho punible como la participación de la acusada en el mismo. En particular, se cuenta con testimonial, pericial, fotografías y evidencia material que ha dado sustento a los hechos de la acusación fiscal y asimismo el reconocimiento que la propia acusada realiza de los hechos. La lectura de la sentencia en esta causa será el día viernes diecinueve de enero de dos mil dieciocho a las trece treinta horas. Bien, pues el viernes entonces se sabrá la condena asignada a este delito de homicidio por el cual fue declarada culpable esta mujer en un hecho ocurrido en el mes de mayo del año recién pasado en la ciudad de Puerto Aysén. Y vamos ahora a otro frente noticioso porque se viene la decimoquinta versión de la Expo Patagonia, una de las ferias más tradicionales que se organizan a nivel regional y también una de las más importantes en la zona sur de nuestro país. El alcalde Alejandro Guala, como anfitrión, como organizador, destacó la excelente convocatoria que hasta ahora ha tenido esta Expo Patagonia dos mil dieciocho. Efectivamente, ya estamos en tierra derecha, que a poco tiempo están todos nuestros equipos municipales trabajando en el lugar, preparando el lugar. Quedaron muchos fuera, lamento yo tener que decir esto, nosotros nos encantaría tener a todos quienes están interesados de estar, poder tenerlos presentes. El espacio no nos da, seguimos nosotros en una búsqueda al interior de Coyhaique donde podemos emplazar nuevamente una Expo que permita albergar a todos quienes quieran estar. Tenemos muchos expositores, muy buena calidad de presentación, año a año estamos dando oportunidades a distintos grupos, personas que presenten sus iniciativas, que presenten su creación. Así es que, como siempre, hacer la invitación a la versión dos mil dieciocho de nuestra Expo Patagonia. Bueno, una de las principales atractivos que va a tener esta Expo Patagonia dos mil dieciocho es la presencia del grupo chileno Los Jaivas, pero también estará el cantante Américo y treinta y un minutos, platos absolutamente garantizados desde el punto de vista de sus shows y espectáculos para convocar a la ciudadanía. El propio alcalde detalló en qué consiste también la parte de este tipo de espectáculos para las personas. Estamos preparándonos, vamos a tener, como siempre, el escenario central y el escenario central vamos a tener los platos fuertes. Te mandé un video de... Los Jaivas, Américo y treinta y un minuto el día domingo. Día domingo que el espectáculo ellos mismos han pedido que sea más en la noche, para que se vean bien los efectos especiales. Es que a la familia le vamos a pedir que llegue más tardecito, porque van a disfrutar de un espectáculo familiar. familiar, entretenido y que de muy buen nivel. Bien, pues ahí teníamos al alcalde entonces, dando cuenta de los detalles de los últimos preparativos para la Expo Patagonia dos mil dieciocho. Viernes, sábado y domingo, el fin de semana subsiguiente, de este al que viene. Este, por ejemplo, hay Rock Río Simpson en el predio El Conejo para los amantes de las bandas nacionales. Está también el Festival de Gineteadas, que organiza un grupo de particulares en Puerto Ingeniero y Baños, con el apoyo del gobierno regional y del municipio. Así que hay muchas actividades este verano dos mil dieciocho acá en la región de Aysén. Vamos a seguir porque el jueves se dan a conocer los resultados en los procesos de admisión a las universidades chilenas. Y inmediatamente al día siguiente parte el proceso de matrículas. La encargada de este ámbito en la Universidad de Aysén, Janet Monsalves, nos entrega antecedentes respecto a la labor que realizarán para poder facilitar también el proceso de matrículas de los jóvenes que postulan al plantel estatal. Como Universidad de Aysén, estamos muy expectantes ya que esta semana comienza el periodo de matrículas para los estudiantes de la admisión dos mil dieciocho. Este día jueves se liberarán los resultados de los seleccionados por carrera en la página web del demre.cl a las once de la noche para que estén todos muy atentos y sepan en qué carrera quedaron. Por lo tanto, a partir del viernes diecinueve y hasta el domingo veintiuno vamos a estar matriculando a los seleccionados por carrera en horario continuado de nueve a dieciocho horas en el campus Río Simpson de la Universidad, ubicado en calle Obispo en Vielmo, número sesenta y dos. Les recordamos también que a partir del martes del lunes veintidós se comienza la matrícula de los alumnos de la lista de espera. Si es que han quedado vacantes en las carreras, esto es hasta el miércoles veinticuatro y posteriormente desde el veinticinco de enero hasta el domingo veintiocho son el tercer periodo de matrícula donde si es que hubieran vacantes se hace un tercer llamado a matricularse. Bien, pues seguimos avanzando en este mismo ámbito porque la propia Janet Monsalve se refirió a este proceso fundamental, por cierto, para poder confirmar, ratificar la postulación previa que hicieron los alumnos. Habrá asesoría y orientación, según destacó la profesional de la Universidad de Aysén. Paralelo a esto, el domingo veintiuno a las seis de la tarde la Universidad va a publicar en su página web los resultados de la admisión especial. Así que llamamos a todos los chicos que postularon a la admisión especial, que vinieron a hacer su entrevista, que estén atentos, ya que a partir del lunes veintidós van a poder venir a matricularse a la Universidad también en los mismos horarios. Los esperamos, vamos a estar acá para resolver dudas, para consultas, pueden consultar en la página web, pueden llamarnos, escribirnos. Y especialmente los llamamos a matricularse, a todos los chicos que hayan sido seleccionados, porque en los horarios y en los días que corresponden es en el momento que tienen que venir para que no pierdan su cupo. Bien, pues estar atentos entonces a las publicaciones que se van a liberar el día jueves. El viernes ya parte el proceso entonces. Y atención también a quienes postularon a través de la admisión especial que ofrece la Universidad Estatal de Aysén. Vamos ahora hasta Puerto Aysén, donde se presentó la semana recién pasada un proyecto que ya cuenta con resolución social para poder ser postulado a financiamiento estatal. Se trata de una iniciativa tendiente a techar las veredas del área comercial de la ciudad de Puerto Aysén. Una iniciativa impulsada por el municipio y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Vivienda y de Barrio Comercial Entre Fiordos. Precisamente, además de ellos, el Cercotec está impulsando esta iniciativa y su director regional, Felipe Klein, se refirió a este importante proyecto. Es un gran día, tanto para el Estado, para el municipio, para la comunidad de Puerto Aysén. Por dos cosas. Una, porque se está cumpliendo en gran parte un hecho histórico de los habitantes de la región de Aysén, especialmente de Puerto Aysén, de los comerciantes, para tener estas techumbres que se van a realizar en 84 locales del centro de Puerto Aysén, donde se van a poder resguardecer de la lluvia. Va a ser una mejor imagen, digamos, para Aysén y también para el turismo. Algo que era anhelado por los ayseninos y hoy día estamos a prontas de poder cumplir ese hecho a través de barrios comerciales, del municipio y del Mimbu. Eso también destacar porque es un trabajo mancomunado. Se presentó la imagen ya en 3D. Estamos prontamente en Mimbu, que va a sacar el RS en el mes de enero y vamos a obtener los recursos para que este proyecto sea ejecutado durante el año 2018. Bueno, pues, yo doy por hecho que tiene el RS. Este mes se debiera obtener o entregar por parte del Ministerio de Desarrollo Social esa calificación. Y además, por cierto, una de las mujeres que ha impulsado el barrio comercial entre fiordos, Ana María Pid, también se refirió a este proyecto que ya lleva a un avance significativo y que esperan muy prontamente ver materializado. Este es un anhelo, yo creo, que de todos los comerciantes de Puerto Aysén, de todos los locatarios de hace muchos años. Y a través de este programa de Cercotec, barrios comerciales, fue la primera instancia en que podíamos hacer este gran anhelo de muchos ayseninos. Y para mí es un orgullo de haber visto este proyecto, de estar viendo que ya es una realidad. Ya, poco a poco, llevamos un año, un poquito más de un año trabajando en esto. Y la verdad, de las cosas, me siento muy orgullosa como locataria de barrios comerciales entre fiordos, como presidenta de este barrio, de estar dando este gran paso como aysenina. Y también estuvo presente en esta actividad la alcaldesa subrogante de la comuna de Aysén, Felisa Ojeda, quien también destacó el trabajo mancomunado entre el municipio, el Minbu, Cercotec y barrio comercial entre fiordos para poder llegar a esta parte significativa del proyecto. Estamos sumamente satisfechos, primero porque hemos logrado tener esta alianza público-privada con Cercotec, pero también con todos los emprendedores del barrio comercial entre fiordos. Eso ha permitido generar ideas tan buenas como esta, de generar estos techos cobertizos en toda la calle Sargento Alde y parte de Teniente Merino, que le da una identidad a nuestra ciudad, pero más allá de eso también permite que distintas personas se reencuentren, trabajen en conjunto por un objetivo común. Y finalmente la Ceremi de la cartera de vivienda Gabriela Retamal también destacó esta alianza entre el sector público y el privado para poder llegar a concretar, idealmente este año o el próximo, estas techumbres en el barrio comercial entre fiordos de Puerto Aysén. A ver, nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo tenemos la obligación de hacer la aprobación técnica del proyecto y junto con ello además aportar con la obtención de la recomendación favorable y obtener la obtención de los recursos. Así que estamos tremendamente felices hoy día porque después de un año de trabajo, ¿no es cierto?, se ha presentado un proyecto que va claramente a cambiar la vida de los vecinos y de las vecinas de los emprendedores y emprendedoras de Aysén. Bien, pues enviaron a los medios audiovisuales y escritos las maquetas de este proyecto. La verdad es que se ve bastante bonito cómo quedarían estas marquesinas instaladas en los principales lugares donde se ubica el comercio en la ciudad porteña. Vamos ahora hasta Chile, chico, en la zona sur de la región de Aysén, donde existen varias especies de los cactus más australes de nuestro país y del mundo, tenemos entendido, y a propósito de esto, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente está impulsando un programa para plantar estas especies y aumentar, por cierto, la cantidad de ejemplares. Son especies amenazadas, así que recientemente se entregaron bastantes ejemplares para ser exhibidos y también plantados. El alcalde subrogante de Chile Chico, Omar Ruiz, se refiere a esta alianza suscrita por el Ayuntamiento con el Ministerio del Medio Ambiente. Como municipalidad estamos muy satisfechos con los resultados del programa de conservación y difusión de cactáceas implementado por la Seremia y Medio Ambiente en Chile Chico. Se ha podido identificar, gracias a este programa, la existencia de cinco especies de cactus endémicas consideradas las más australes del mundo en peligro de extinción. Por lo que en este último punto es de vital importancia los alcances del programa, ya que no se protege lo que no se conoce, por lo que esperamos continuar desarrollando acciones en pro del cuidado y protección de las cactáceas más australes del mundo. Bueno, y Carol Alvarado, profesional del Ministerio del Medio Ambiente, encargada de biodiversidad, se refirió también a la importancia que tiene esta iniciativa que se impulsa ya en Chile Chico para generar conciencia también y compromiso de parte de los lugareños con estas especies cactáceas. Este programa ha sido muy importante desde el punto de vista de que nos ha permitido avanzar en acciones claves del plan de conservación de cactáceas y aumentar el número de individuos en el territorio reinsertándolo y nos está dando un valor agregado a estas mismas especies, ya que la gente las puede ir a visualizar en estos lugares que han sido de educación ambiental. Uno que es en el Plaza de las Banderas y el segundo en la misma municipalidad, ahí tienen unos maceteros donde la gente los puede ver directamente. Bien, pues seguimos avanzando contándoles ahora que el día domingo finalizó un campeonato de futsal organizado por Senda, el Instituto Nacional del Deporte y que reunió a niños y niñas de cuatro sectores poblacionales de la ciudad de Coyhaique en distintas series. Una iniciativa focalizada fundamentalmente en los sectores populares de la ciudad para poder ofrecer a los menores la alternativa de practicar deporte y aprovechar así de la mejor manera su tiempo libre. La directora regional de Senda, Claudia Andaur, nos entregó más antecedentes de lo que fue este campeonato interbarrial de futsal finalizado el día domingo. Bueno, primero destacar la participación de las tres poblaciones que organizaron esta actividad o que colaboraron en la organización de esta actividad. Contó con una amplia participación de niños en todas las categorías, además atrajo a sus padres, por lo cual pudimos contar con una amplia convocatoria y aprovechar esta instancia para hacer nuestro llamado a la población, al autocuidado, a pasar momentos en familia, sobre todo en vacaciones, a no descuidar los hijos, a estar atentos. Estamos en una época de vacaciones donde los niños tienen más tiempo libre, por lo tanto es importante estar atentos y crear estos espacios de sana diversión, de esparcimiento, de recreación, que tienen que ver con el buen uso del espacio libre, con la recreación, con el desarrollo saludable de nuestros niños. Así, a seguir incentivando este tipo de actividades y a pasar un verano libre, libre de drogas, con más conversación, con más instancias de encuentro padres e hijos. Bien, pues claramente es una muy muy buena iniciativa, ojalá se replique, no solamente en el verano, durante todo el año hay que fomentar este tipo de actividades, en especial en los sectores más vulnerables. Y también en este mismo contexto, la dirigente de la población El Bosque, Jacqueline Carrasco, también destacó esta iniciativa de senda e hizo el llamado, que ojalá se replique con mayor frecuencia. Mire, en realidad este torneo fue súper bueno, especialmente para nosotros como agrupación, en este caso estamos organizando los chiquillos. Es especialmente para los niños que en esta fecha especialmente no tienen un lugar recreativo, juegan aquí en la cancha, pero muchas veces no con esta disciplina de formar equipo, de tener una actividad más acorde a ellos. Es súper entretenido, no solamente para nosotros, yo creo que la experiencia para los demás equipos tiene que haber sido muy excelente y estamos muy contentos, ojalá se pudiera replicar en otro momento porque fue muy bueno. Y especialmente, como dice usted, el deporte ayuda a eso, a que los jóvenes y los niños estén entretenidos, no solamente están cursiendo drogas, alcohol o ciertas drogas, sino estar entretenidos en deporte, jugar o hacer algo más positivo para su futuro. ¿Y orgullosa por el primer lugar? En primer lugar, claro, estamos orgullosos especialmente por El Bosque, porque no solamente por la Copa, sino porque también pasaron los dos equipos que son de los más chiquititos a la final y están felices, están contentos y con la Copa mucho más, representando a la Junta del Cine especialmente. Bien, pues qué bueno sentir ese ánimo de parte de las dirigentes y dirigentes vecinales. En El Bosque hay una muy buena directiva que se ha hecho cargo de conducir los destinos de ese sector, a veces estigmatizado, y la idea es, obviamente, a través de estas buenas iniciativas, divulgar lo que se está haciendo no solo en El Bosque, sino también en la Clotario Bles, en la Santiago Vera y en otras poblaciones de Coyhaique, que muchas veces han tenido que lidiar con el estigma de ser calificadas como conflictivas. Los niños, por cierto, que son el mejor foco para iniciar todo tipo de cambio, de transformación tendiente a crear a futuro, sin duda, una mejor sociedad. Revisamos ahora algunas noticias que nos interesa también divulgar en esta alianza con el diario El Divisadero. Si ustedes van a ir a algún lugar a disfrutar los días soleados, que hoy día han declinado un poco, la Armada de Chile informó que el único balneario autorizado en toda la región de Aysén es el que existe en Puerto Cisnes, donde hay un salvavidas, hay una caseta especialmente habilitada también para la observación de parte de ese encargado de atender cualquier emergencia en caso de ocurrirse, y que está muy próximo a obtener también esa categorización, el sector conocido como Bahía Acantilada, esto es en la comuna de Aysén, a pocos kilómetros, a diez kilómetros de la ciudad de Puerto Aysén. Eso es importante para que ustedes también tengan presente que cuando no hay calificación de balneario o de playa apta, naturalmente no hay presencia de la Armada, y es un riesgo que uno debe asumir el hecho de bañarse, de utilizar las aguas, ya sea un sector fluvial, marítimo o lacustre. Bien, de esta manera llegamos al término de nuestro espacio de noticias, les recordamos que está en desarrollo acá en la ciudad de Coyhaique, y en Puerto Aysén, el Campeonato Nacional Zonal Sur de ANFA, Asociación Nacional de Fútbol Amateur, hay dos representantes de nuestro territorio, el Deportivo Lord Cochran de Puerto Aysén y San Juan de Lago Polux de acá de Coyhaique, y otros seis elencos de las regiones del Maule, Bio Bio, la Araucanía, los ríos, los lagos, y los bayanes que también participan en este campeonato. Los partidos son absolutamente gratuitos, se disputan en el caso de Coyhaique, en el estadio municipal, ubicado ahí en el sector del Bypass, y en la ciudad de Puerto Aysén, también en el estadio municipal, con una cancha de pasto sintético en muy buenas condiciones. El clima acompaña, hoy día no hay mucho sol, hay más bien nubosidad y bastante viento, pero no hay pronóstico de lluvia intensa, caerían algunas precipitaciones o chubascos durante la jornada. Y el fin de semana, según el reporte que ya conoceremos también en detalle en el programa de la tarde, también tendremos muy buenas condiciones meteorológicas. Digo esto y nos despedimos de quienes sintonizan este espacio de noticias, y quienes también escucharán la retransmisión en Radio Paraíso, para dejar a todos los seguidores de la 45 Sur invitados cordialmente a que a partir de las 7 de la tarde nos reunamos en Punto de Vista, el programa de conversación, de noticias y de muchos otros temas, en el cual, por cierto, ponemos término a la jornada que ya estamos viviendo. No vamos a hablar de la visita del Papa, porque de eso hay bastante ya en los medios nacionales, tratamos nosotros de una u otra manera de romper esta hegemonía comunicacional, instalando temas que tienen que ver mucho más con el territorio, sin desmerecer lo que significa, por cierto, la visita del sumo pontífice. Y hoy día, cómo no, vamos a recordar a la gran, a la gran, ahora expocalista del grupo irlandés de Cranberries, a Dolores O'Riordan, que lamentablemente falleció el día de ayer. Y les vamos a mostrar también, atención, el último video promocional de la banda Coyaiquina Par de Chocos, que lanzó su nueva producción y que nos hizo llegar en formato audiovisual, por cierto, su video, su presentación en el Centro Cultural de Coyaiquina, que trabajado, por cierto, con un muy buen sonido. Bandas regionales, por cierto, que el sello que queremos darle también a nuestra emisora. Que tengan una muy buena jornada, nos reencontramos mañana con más noticias en este mismo espacio, a través de la radio 45 Sur y en alianza también con Paraíso en el 90.9. Que estén muy bien, hasta mañana. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl. Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva.